En pasados días, diferentes organizaciones y colectivos de víctimas conmemoraron el Día de la Persona Desaparecida, un homenaje a esas familias buscadoras. Con diversas actividades de reconocimiento, pero sobre todo en olvidar a los familiares desaparecidos, Son Son recordó a quienes aún esperan en sus casas. Nos gusta reunirnos, a compartir, a tener un encuentro fraterno, a la sensibilidad que genera cada conmemoración. Hoy que nos reúne la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, hacemos este acompañamiento de las familias buscadoras que aún, a pesar de los medios y de los esfuerzos que aunan las diferentes instituciones, como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparición forzada, como desde los entes territoriales, desde la unidad para la reparación y la atención integral a las víctimas, se hacen acciones para seguirlos buscando, seguirlos esperando y a través de la memoria y de actos conmemorativos, tener siempre esa luz de esperanza de que vamos a encontrarlos. En la guerra y en la paz prevalece un dolor profundo que acompaña a los familiares de las personas que en Colombia han sido dadas por desaparición forzada. Y hoy recordamos a sus familiares, a aquellos que no están con nosotros y que seguimos esperando. No es solo una espera, una incertidumbre de ustedes como familia, también lo es para sus amigos, conocidos, allegados que compartieron espacios de vida y de trabajo. Esta es una situación que no ha sido fácil por la incertidumbre y el dolor que esto le causa a ustedes, pero uniendo voluntades lograremos avanzar en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Para quienes buscan a sus familiares es una tristeza profunda no saber nada de sus seres queridos, pero como dicen ellos, nunca se cansarán de buscar. Como tal, todos tenemos algún ser querido desaparecido. En mi caso tengo un hermanito que pues anhelo saber de él, sea vivo o muerto, pues queremos encontrarlo, igual que todas las personas que vemos en este momento. No, pues que no pierdan o no perdamos la esperanza, porque igual, como le digo, pues todos queremos encontrarlos y por esa misma razón estamos siempre reunidos en estos programas y con la ayuda de todas las personas que nos han querido guiar por el camino que debemos llevar hacia esa meta, que es encontrarlos. Me parece muy bonito la solidaridad que hay en este momento para con nosotros, los familiares de los desaparecidos. Yo digo que a todos los que tenemos desaparecidos no debemos perder la esperanza que algún día podamos, pues podemos saber de ellos, que no perdamos la esperanza y que nunca los podemos olvidar. Gracias. 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 Gracias.